Te soy honesto, no vivo el mejor momento, eh El estrés me lo recuerdan los tachones del cuaderno El reloj en la pared me grita, se te acaba el tiempo La vida no se ve en vano, por algo me pasa esto No quiero escribir, sino ser algo bueno No quiero dormir, si siempre sueño despierto Me levanto de la cama, ya lo considero Un logro en este mundo de mentira, lo que pienso no lo escondo Un noble corazón, siempre sufrirá de más Escribiendo de noche, es cuando alcanzo mi paz Tanto que no lo esperas, huyendo en odiseas Inconmensurable, mi viaje a las estrellas El odio me rodeando, pero siempre es algo ileso Partida de ajedrez, estrategia al tintero Decadente y incolor, suena mi verso Tan mi estilo, tan imperfecto ¿Y qué más da? Tengo que escribir El mundo puede cambiar, si es que lo grabo en el mic Pues esto tiene el valor que tú le quieras poner La vida se pasa pronto, más de lo que te crees ¿Y qué más da? Tengo que escribir El mundo puede cambiar, si es que lo grabo en el mic Pues esto tiene el valor que tú le quieras poner La vida se pasa pronto, más de lo que te crees Abro un nuevo documento en el libro de mi vida Voy buscando las palabras como un vago la comida Espero que en los restos del beat encuentre algo Un reforzador positivo que me siga animando Para dar todo de sí, que me ayude a escribir Para poderme expresar, acaso es mucho pedir Si el escribir es medicina para el adolescente Espero que en un tiempo ya la patente Me sangro frases de tipo opositivo O de ordenar mi vida, de opinar en ritmos De operar la mente del oyente que esto reprodujo Para que escuche atentamente lo que a esto me empujo El destino ya está escrito, ya me arrago unos versos Los ocuparé en el prólogo del sueño más inmenso Suelo escribir, mata el tiempo, nunca canta autor El texto más íntimo, siempre será un delator ¿Y qué más da? Tengo que escribir El mundo puede cambiar, si es que lo grabo en el mic Pues esto tiene el valor que tú le quieras poner La vida se pasa pronto, más de lo que te crees ¿Y qué más da? Tengo que escribir El mundo puede cambiar, si es que lo grabo en el mic Pues esto tiene el valor que tú le quieras poner La vida se pasa pronto, más de lo que te crees Mata fucker, nigga, bitch Mata fucker, nigga, bitch Mata fucker, nigga, bitch Mata fucker, nigga, bitch